¿Cómo está ahora mismo la España, la real, fuera de la política? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la gente en general? Yo estoy en una situación que yo mismo me hago la pregunta ¿Cómo es posible que una persona como yo, político, que soy político todavía, soy diputado del Parlamento de Cantabria, aunque yo ya estoy en retirada, ahora, claro, a mí me identifican con este programa. A mí cuando me dicen, ¿cuándo vuelves al hormiguero? ¿Cómo es Pablo Motos? No veas lo que les digo. Porque hoy hago... Hoy... Hoy hago el programa 30 del hormiguero. ¡Guau! ¿Sí o no? Sí, sí, no tenemos nada para el 30. Se nos han acabado los premios, le ha dado la vuelta al marcador. Yo pensé que eran 32, porque hice dos desde Cantabria en la pandemia. No valen los de... No valen, hay que venir aquí. Es físico. Directo. Es venir aquí. ¿Sabes cuántas veces se ven? Más que Will Smith. Has venido bastante, más que Will Smith. Will Smith ha venido 9, tú llevas 30, y yo llevo 2.823. ¡Guau! Entonces, veo una España muy divorciada del espectáculo deprimente de la política. Una España que está preocupada por lo cotidiano, por salir adelante, porque sus hijos tengan un puesto de trabajo, por conseguir un piso, y indignaos con este espectáculo deprimente de ver a unos señores que se insultan, que se faltan al respeto, que se dan cuenta que cada uno va a lo suyo, y una España que me quiere, que me quiere, porque no es que vaya solamente a pueblos, que he estado dos veces en Barcelona. He estado en Bilbao, he estado en sitios que teóricamente, pues lo que yo digo, supongo que a muchos no les gusta, pero es que en Barcelona incluso me encuentro que en el acto en el que voy a intervenir, me veo allí al señor Junqueras, cosa que me quedé alucinado, y la gente también, porque la gente que va a verme sabe lo que yo pienso de toda esta situación en la que nos han metido estos señores independentistas, ¿no? Pero bueno, yo le agradecí el gesto, porque además me dijo una cosa muy bonita, que coincide más o menos con lo que los que no están de acuerdo conmigo me dicen, me dice, no estamos de acuerdo con las cosas que hice del proceso, pero aquí se le respeta profundamente, y yo he querido, porque lo he visto en las redes que estaba aquí, venir a darle la bienvenida y a saludarle. ¡Gracias!